¡Bienvenidos señoras y señores al Juego de la Vida! ¡Suscríbete al canal! 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 Un día vio a unos chiquillos en la calle cometiendo barbaridades a pebrada limpia y vio en aquellos rapaces aptitudes útiles a la sociedad. Sin educación, esos dones se perderían. Sonaba para él la hora de actuar. Pero, ¿suscríbete al canal! ¿Quién será? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!